¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque yo estoy muy, muy bien. Este es mi primer videoblog de retos de los challenges, de los challenges, de los challenges. Y qué más bien que hacerlo con mis mejores amigos, aunque pueden ser un poco extraños. ¿Se refieres a mí? Para no hacerlo más largo, este es el reto de chistes con leche. Pues haremos chistes y creo que lleva leche. Algo así como... ¿Cómo era? Lo que consiste es que nos vamos a llenar la boca de leche. ¡Hey! ¡Hey! ¡No bebes! ¡No bebes! ¿Desde esta leche? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! Y vamos a tratar de hacernos reír. El que dure más tiempo sin escupir la leche en este lindo bote, es el que va a ganar el juego. Entonces, comencemos. Nuestro primer concursante... ¡Ya voy a amar! ¿Por qué? ¡Vamos! Espera, espera. ¿Ya? ¿Ya la tomo? Espero que se me llene la cachita de machi, ¿no? ¿Que se me llene la cachita de machi? Sí, todo machi. ¡Ah, no bebes! ¡Ah, no bebes! ¿Cómo se queda un mago después de comer? ¡Mago gordito! ¿Qué es una hipoteca? ¿Qué no? ¿No me equivoqué? O olvídalo. ¿En una farmacia tienen pastillas para adelgazar? Sí, ¿me pueden preparar un bocadillo de esas pastillas? Para llevar, por favor. ¿Qué es una hipoteca? ¿Sabes por qué los lepes usan una boina en el invierno? No, porque es fundamental. ¿Funda? ¿Metal? ¿Mete? Soy un tipo saludable. Ah, ¿comes algo y todo eso? No, la gente siempre empieza a... Hola, ¿está Agustín? No, la verdad es que estoy muy como bien. ¿Tienes wifi? ¿WiFi? Sí, ¿y cuál es la clave? El dinero y pavar. Que es el rey. ¿Por qué no sé qué? Creo que me cuenta el chisto. Ya, va. Ya, ahí va. Le dice el madre a su hijo. Me ha dicho un pajarito que te drogas. La que se droga aquí, que todo hablas con pajaritos. ¿Qué haces con gorra, camiseta, veletes? Yo una vez hablé con un pájaro. ¿Qué haces con gorra, camiseta, veletes y cuñales de oro? Es el velaturo de tu madre. Nadie cree venir de negro. ¿Cómo? Llega una niña y le pregunta a su papá. Papá, ¿cómo se escribe una campana? ¿Campana se escribe? Cariño. Cariño, tengo la nariz grande. No, no, tienes una nariz común. Ah, ¿sí? Como tu cara. Un niño pequeño pregunta a su madre. Mamá, mamá. ¿Qué se llama el secreto que yo tengo? Tauro, vírgula, sanitario, cáncer. Gracias. A ver. Mamá. Sí, mamá. Va, se empieza. ¿Cómo tenemos la nariz? ¿En cuánto remean la teoría y se casan para dos demoras y dientes? Antes de tomar un alfésico. ¿La leche se dio para el cáncer? No, 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 no. Ya. ¿Qué diferencia hay entre el amor y el sida? Pues que el sida es para todo el día. Es que, mira, era una vez una niña que estaba viendo la tele y estaba una niña bailando y le dice a su mamá, mamá, yo quiero ser grande, va la vida. Y le dice, cállate que ni tienes pies. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te pasaste el ángel. No tenía pies. ¿Cómo te sientes, amiga? Muy buena. Bueno. ¿Cuál es el chino más rápido de China? ¿Qué dijo Dios cuando hice el primer negro? Me parece que queme el mundo. ¿Bailamos? Claro, pero saca mi amiga. Ah, por eso no te preocupes. ¡Seguridad! ¿Cuáles son los más pobres de China? Los chinlu, los chinara y los chinagua. Oiga, ¿se puede llamar imbécil a un juez? No. ¿Y llamar señor juez a un imbécil? Eso sí. Gracias, señor juez. ¿Y qué? Un niño a su casa le dice, mamá, mamá, es todo. En la escuela me dicen foto. Pues espérate, ¿con tu bolso, hijo? ¿Qué le dice tercero un ratón? Tan pequeño y con bigote. ¿Y qué le dice a la sombra calzada tan grandote y compañera? ¿Por qué no tiran bombas en la aplicación? ¿Por qué no encuentran a la blanca? Mi mamá me decía, Camila. Un jardín como un jardinero. ¿Qué su mujer se llame Rosa? Y lo deje plantado. ¿Qué haces 10 mil negros en la luna? ¿Por qué Estados Unidos no para que hable? Por pinches violadores. Por pinches violadores. ¿Por qué se faltan los colores? En mi familia todos somos músicos. Mi hermano toca el violín y mi papá lo viola. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Y mi papá lo pide a manos. ¿Ella? ¿Dónde está mamá? No sé. ¿Dónde está papá? No sé. Arriba los baratos, San José. ¿Por qué una niña se cayó de la maca? Que no tenía manos. Que no tenía manos. Quedaste un negro patinando una caja de cartón en la calle. Jodándose. ¿Cómo haces un elefante morado? Con una pistola para elefantes morados. ¿Cómo haces un elefante amarillo? Lo ahorcas hasta que se pone morado y le disparas con la pistola para elefantes morados. ¿Habías visto una vez un ciervo vigilante? Con un chiste le tenías que dar la aplicación. Papá, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Nada, hijito. Quiero ser. Amigo, ¿qué fue con esta borra? ¡Así salen! Papá, papá, ¿por qué adelantaste los regalos de Reyes Magos para el verano? Pero hijo, ¿tú crees que por el caso fue lo que fue? ¡Están muy malos estos chistes! ¿A qué se parece un elro con granos? Un granero roché. Tienen unos compadres la barra porque ya era a las 2 de la mañana y yo he encerrado. Doctor, doctor, creo que necesito unas gafas Efectivamente fue el nombre Porque esto es una paladería Es tan pobre que andaba con un zapato Y le dicen en la calle Señora, ¿prende un zapato? No, encuentre uno En otro uno Con la ganadora de Chistes con leche Ok, esto fue todo por ahora Bueno, queridos compañeros Este fue el video de Chistes con leche Si les gustó denle like, suscríbanse Bueno, aquí en pantalla les voy a dejar mis redes sociales Donde me pueden seguir Y pues ver un poco más de contenido sobre mí Sobre lo que hago Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!